... Con respecto al instituto de la estadía que se va a dictar a partir del 30 de septiembre, este que es de amplio espectro para todos, va dirigido sin límites de edad ni nada. Así es, totalmente abierto. Va dirigido a la gente que tenga interés en comunicarse con los demás. Y además en una formación profesional que le permita trabajar en la creciente industria audiovisual del país. Y no solo el país, es una puerta también hacia el mundo. Hay profesionales chilenos que en este momento están trabajando en todo el mundo y están en todos los grandes festivales. Y todas estas personas surgieron de las escuelas que formamos en esa época. Entonces esta hoy día es la gran oportunidad para la región de Ojigui a conformar profesionales que van a ser de aquí a 5 años, pues la playa de los profesionales del cine y la televisión de Chile. Y los personales, aparte de que son un destacado cineasta nacional, ¿en qué está Miquel Tini el día de hoy? Estoy hora y hora y hora y hora del día, viajo todos los días a Rancagua formando el instituto donde tendré el honor de poner la primera piedra, pero no la última, como dije antes. Y además de eso, por supuesto, estoy trabajando en algunos guiones. Vengo recién llegando de Irán, antes estuve en Colombia, en Argentina, antes estuve en Brasil. Precisamente aprovechando que me invitan los festivales de cine en el mundo para firmar acuerdos para el instituto. Yo creo que el desarrollo de las industrias y el desarrollo tecnológico ha determinado una verdadera revolución en todo el mundo. Es decir, yo hablo por teléfono con Irán, con Irak o con Washington o con un país europeo. En cualquier momento ellos me llaman a mí y yo puedo ver, o cualquier persona puede ver las noticias cuando están ocurriendo. Eso cambia completamente la actitud y el comportamiento de la gente frente a la vida y frente a la cultura. La cultura hoy día es mucho más democrática, más abierta y es mucho más, con un desarrollo muchísimo más acelerado en todo sentido. Como presidente de guionistas, hablamos de elaborar un proyecto. Siempre partimos, a veces ilusamente, solamente con imágenes, pero tenemos que guiarnos por el texto. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, parte por la creatividad, el cerebro, las ideas, las experiencias personales. Y escribir no tiene ninguna dificultad. Escribir cualquier persona, agarra un papelito, un lápiz o el celular y va dictando. Van surgiendo ideas. Estas ideas son las que se empiezan a hacer realidad en una película. Estas ideas que están conformando un guión son las que van a armar la estructura de una posterior película. Y después vienen otras etapas que son ya más bien del montaje y de terminar de contar una película. Pero de esa idea fundamental, que está en el guión, que puede estar en un pedacito de papel, depende el futuro de todo un audiovisual. Y es tremendamente reconfortante hacerlo. Pero eso, ¿hay un orden? ¿Vamos primero con el guión o tenemos primero la idea y la imagen? ¿O no hay un orden relativo en este tema? No hay un orden relativo. Claro que hay gente que opina que las cosas solo se pueden hacer en forma lineal. Un, dos, tres, cuatro. Pero el proceso cerebral no es necesariamente tan lineal. Muchas veces tú tienes una experiencia que no sabes realmente qué es lo que significa. O sea, te están molestando, hay una pulquita o hay una mosca en el sombrero. Y hasta conformarla en una frase, en un guión, en un diálogo, en una escena, pasa un tiempo. Y después al hacerlo eso, filmado con actores, pasa otro tiempo. Pero esencialmente el proceso está siempre funcionando. Entonces hay que estar alerta y pendiente de eso. Enseñar audiovisual es como enseñar cualquier cosa. Me parece a mí que es un terreno fértil. Aquí estamos en un lugar... La gente quiere comunicarse. Esto es enseñar a comunicarse con una herramienta muy moderna, como es el audiovisual. Es enseñar un lenguaje, es aprender un lenguaje nuevo. Que la gente está muy familiarizada con este lenguaje. Es un lenguaje que está... Comúnmente nace viendo televisión, viendo imágenes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en el taller es un poco formalizar y organizar ese conocimiento. En gente que ya trabaja, gente que ya hace sus películas. Gente que ha aprendido, como se dice en jerga popular, en los fierros. Gente que ha aprendido haciendo. Entonces los talleres lo que pretenden en esta primera etapa es darle formalidad a ese conocimiento. Organizarlo. Desde una perspectiva más pedagógica, más estructural. En el caso mío que voy a impartir en el trabajo documental es hacer primero una diferencia entre lo que es el reportaje y el documental. El documental es una experiencia artística bastante distinta al reportaje. Y la gente... Ahí te quería interrumpir un minuto para que nos diferenciara un poco. Porque trabajamos mucho en lo que es prensa, lo que es hacer una nota, una noticia y llegar a un documental. Hay varios segmentos bastante importantes. ¿Cuáles nos embarcan? La diferencia más radical entre lo que es un reportaje y un documental es que el reportaje pretende ser objetivo. No lo logra igual porque siempre hay un punto de vista y hay un editorial. El documental es arte. El documental es una mirada, es una mirada de un realizador. Hay un punto de vista. No es la realidad, no es la objetividad. Es un realizador que tiene una opinión sobre el mundo que está observando. En ese sentido es una representación de la realidad. Es minucioso, es más observacional, te necesita más tiempo. Es arte. Es arte. El documental... La gente tiene que decir, hiciste una película, documental nada. No es una película. No, es una película. Es una película donde se representa la realidad. A diferencia de la ficción que tú representas, elementos que inventas. Aquí tienes que trabajar con lo que está en la realidad y saber leerla. Y saber estructurar lo que está ocurriendo. Porque tú no puedes interrumpirla. El reportaje tú interrumpas, le dices al señor, póngase acá, diga esto. No te comentas, no puedes hacer eso. Es captar la realidad de su esencia. Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar. Creo que es un esfuerzo desde el año 2014, que yo no he dejado de estar presente prácticamente todos los días en la creación de la universidad y del instituto. Para mí es muy importante, porque es una forma de devolver y echar raíces en lo que es lo más entrañable de mi tierra. Yo nací en Palmilla. Claro, entonces, creo que así como yo fui un niño de Palmilla que tuvo la posibilidad de abrirse a otros mundos y a otros espacios, que no son los laborales tradicionales, dependientes de patrones y de empresas, sino otro mundo. También creo que los demás niños de esta época, los demás jóvenes, tendrán la posibilidad de abrir y de volar hacia otras posibilidades de desarrollo humano.